Una colección de sellos inéditos para celebrar sus 60 cumpleaños en los escenarios. Es el regalo de Royal Mail a los Rolling Stones, 12 sellos con actuaciones memorables. La banda se formó en 1962 y las imágenes incluyen el concierto del 69 en Hyde Park, su paso por el Festival Network en 1976 y su actuación en Rotterdam en 1995. El concierto en Hyde Park fue dos días después de la muerte de uno de sus fundadores, Brian Jones. Lo reemplazó Mick Taylor y después Ronnie Wood. La banda recibía un duro golpe el pasado agosto al perder a su batería Charlie Watts. Los Rolling Stones son la cuarta banda británica con sus propios sellos, tras los Beatles, Pink Floyd y Queen. Y es que en seis décadas han vendido 250 millones de discos. Los Rolling Stones son la cuarta banda de la muerte de uno de sus fundadores,